Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Cristóbal por Europa. Hoy los traigo en un viaje maravilloso, en una de las ciudades más importantes y más bonitas del norte de Europa. ¿Sabes qué ciudad es? Es la ciudad de Brujas, considerada como la pequeña Venecia. Así que si quieres descubrir un poco más sobre esta ciudad, quédate a ver este video. Y para empezar nuestro recorrido te voy a explicar lo que significa la palabra Brujas. No tiene nada que ver con el sinónimo de bruja o algo esotérico. Viene de la palabra Brook en irlandés que significa puerto o muelle. Y también significa puente. En este caso significa puente. Entonces la ciudad tiene el significado de la ciudad de los puentes. ¿Por qué? Porque está interconectada con diversos puentes. Por eso el sinónimo de la pequeña Venecia del norte. Los puentes y canales de Brujas servían como una rápida comunicación para el comercio y transporte de mercancías. Para sacar el máximo provecho de la ubicación geográfica de la ciudad. En el siglo XVI, bajo el reinado de Carlos V de España, que curiosamente no era español de nacimiento, sino de esta región de la actual Bélgica. Brujas se convierte en una ciudad caracterizada por el comercio de la lana en la región flamenca de la época. En 1297, Brujas se adhiere al reino de Francia. Y descontentos las personas flamencas causan una masacre que es conocida como la masacre de los Maitines en Brujas. Y es así que podemos distinguir esta sociedad que existe en este momento en Bélgica. La diferencia de lenguas entre los flamencos y los franceses o francófonos. Que en su totalidad son el 20% los francófonos y 80% los flamencos o neerlandeses. Y en nuestro paseo, ¿con qué me he encontrado? Con un pedazo de casa, la bandera de México, me imagino que es un restaurante mexicano. Como les decía, hay muchísima variedad de tipos de gastronomía. Y qué bonito encontrar la bandera de México, un pedazo de casa tan lejos de lo que estamos ahora. Y este edificio en el cual se encuentra el restaurante es de 1637. Creo que aquí lo pueden ver. 1637. Mientras exploraba las calles de la ciudad de Brujas, me he encontrado con el café más antiguo de esta ciudad, que data del año 1515. Este café se llama Café de Flissingue, y en la actualidad aún sigue dando servicio como hace más de 500 años. Una prueba de que en Brujas, en sus calles, tiene un pedazo de cada siglo, es que se pueden encontrar en algunas construcciones las fechas en las cuales fueron construidas. Sinceramente, es un viaje en el tiempo. Nos da la oportunidad de poder tocar y regresar seis siglos atrás. O a veces, aún más. En este momento hemos llegado a la plaza principal, donde se encuentra el ayuntamiento de la ciudad de Brujas. El ayuntamiento cuenta con un estilo completamente gótico. Y aquí, para los visitantes, podemos encontrar una variedad de gastronomía y de restaurantes muy pintorescos, que te dan la fachada directamente a la plaza, para poderla observar en un día de sol como hoy, y disfrutar de la vista turística. De Brujas. En este momento lo que vamos a hacer, vamos a ir a tomar algo, tomar un break y disfrutar un poco del sol que nos ofrece la ciudad de Brujas. Y vean, aquí podemos encontrar los paseos en carruaje que ofrecen el servicio durante el día, para que los turistas puedan dar un paseo en la ciudad y puedan disfrutar de una manera antigua con los caballos. Y vean, qué hermosos caballos. Y bueno, hemos elegido ya un lugar donde descansar para poder apreciar la plaza de Brujas. Y estamos en el Cranenburg, vamos a tomar una copa de vino para acompañarla y seguir nuestro recorrido y seguir contando un poco más sobre la historia de Brujas. Así que nos vemos en breve. Y bueno, ya estamos en el Cranenburg. Y bueno, ya estamos en el Cranenburg. Y bueno, ya estamos en el Cranenburg. Ya después de hacer la pausa y tomar nuestro vino, retomamos la cuestión histórica. Aquí dentro de la plaza podemos encontrar una famosa torre, como la podemos ver en este momento. Esta torre era el centro de la ciudad en aquellos momentos. Servía como vigilancia y también para medir el tiempo. Cuando se abrían las puertas era la mañana y cuando se cerraban quería decir que el día había terminado. Porque antiguamente no habían relojes, esta era la forma de medir el tiempo con esta torre. Y ahora vamos a entrar y a descubrir qué hay dentro de la torre. Que si no es la torre más perfecta, por su arquitectura es un poco asimétrica, es un emblema de la ciudad de Brujas. Al ingresar, en su entrada principal, logra cautivar sus techos de bóveda gótica. La torre o campanario de Brujas es uno de los lugares más visitados de la ciudad. No fue hasta 1240 que se decidió construir el campanario. Anterior a esta fecha contaba solamente con una aguja de madera. Y en sus pasillos se celebraban varios mercados donde se comercializaba. Pero este no era el caso de la torre, donde se fungía cuestiones administrativas. Por lo tanto, contenía el archivo de la contabilidad y, por supuesto, el tesoro. En la actualidad, se encuentran archivadas las cuentas de los impuestos desde el año 1281. Por lo tanto, al ser la parte más alta de la ciudad, recibía la función de detectar los incendios que ocurrían en torno a la ciudad. Otra atracción turística con la que cuenta la ciudad de Brujas son los paseos en bote. Para poder aprovechar un poco más la arquitectura que tiene. Sus puentes, sus canales, que antiguamente, como ya lo había mencionado, servían como comunicación comercial. Como conexión entre los diferentes pueblos que conformaban la ciudad de Brujas. Después de haberles mostrado un poco más de cómo luce la ciudad. Les quise demostrar esto. Ya el día está acabando. Y, bueno, se está acabando nuestro itinerario. La luz se está yendo. Así que quería mostrarles esto porque se me hace que es parte muy interesante sobre la evolución cultural de la vida de los antiguos flamencos. Y este monumento que se encuentra, y que les voy a mostrar ahora, se encontraba a las afueras de las murallas de la ciudad. Y que son de los pocos monumentos que en la actualidad se conservan en buen estado. Son contados. Y les voy a decir por qué son de los pocos que se encuentran. Y pertenecían al gremio de los panaderos de la ciudad de Brujas. Y a continuación te lo voy a mostrar. Es un molino, un molino de viento, que data del siglo XIII y que fue reconstruido en el siglo XVII. Y te lo voy a mostrar a mis espaldas ahora. El molino de San Juan, la cual sería su traducción en español, es más que un molino. Es un pedacito de historia que se mantiene vivo desde 1770 y aún en su lugar de origen. Se ubica en las afueras de las murallas de Brujas. Y en horarios de visita se puede entrar y verlo trabajar. Porque aunque tú no lo creas, aún sigue cumpliendo su función de moler el grano. Manteniéndose estoico y sobreviviendo después de que muchos molinos dejaran de funcionar. Tras las nuevas máquinas y técnicas, la tecnología ha ido innovando. Por esto de su gran importancia en la actualidad. Después de visitar los molinos de viento, la noche cayó en mi camino hacia la plaza principal. Y realmente me sorprendió el encontrar la ciudad casi vacía. Por lo tanto, decidí descansar para tomar energía y poderles mostrar al día siguiente un lugar que bien valía la pena la espera. Hola, ¿qué tal? Bueno, este es el segundo día y vamos a recorrer un poquito más sobre la ciudad de Brujas. Vamos a caminar por un lugar sorpresa y vamos a ir al Museo del Chocolate. Así que te invito a que me sigas. Bueno, hemos llegado al lugar de nuestra sorpresa. Se llama Beggenhof y es un lugar donde antiguamente era un... ¿cómo lo llamaremos? Era como un tipo convento que inauguró Margarita II de la región de Flanders para poder proteger a las mujeres viudas que quedaban sin esposo después de las cruzadas. Entonces, estamos ahora en este lugar. Aunque no podemos grabar por cuestiones comerciales, hay reglas. En este momento actualmente viven una congregación de monjas. Y voy a tratar de tomar algunas imágenes para ustedes. Aunque, como les repito, no se puede grabar al interior. El Beguinaje de Brujas, también llamado Monasterio de la Viña, como mencioné anteriormente, data de 1245. Su origen se remonta con las mujeres viudas en la Edad Media, por consecuencia de las cruzadas. Las mujeres, bajo la protección de la condesa Margarita II, decide darles protección y techo. Esa idea dio origen a la actual congregación religiosa Las Beguinas, las cuales son mujeres que se reúnen de todas partes del mundo con la idea de vivir y existir como personas libres sin la presión social de ser esposas o, por el contrario, forzosamente religiosas, emancipadas de cualquier dominio masculino, siguen una vida cristiana sin votos de castidad o de clausura, enfocadas en la ayuda al prójimo y trabajando para mantenerse. Este movimiento tuvo un impacto en las ciudades de Bélgica, ya que cambiaron el panorama de la ciudad y su conservación. Y para terminar nuestro viaje por esta ocasión, me quedo con la reflexión de que existen ciudades como brujas que deciden detenerse en el tiempo, no importa cuántos siglos sean, si éstos la hacen recordar sus momentos de gloria. Cada ciudad evoluciona diferente, muchas se vuelven el metrópolis, otras simplemente eligen mostrarse al mundo desde su origen y sencillez. Y seguramente el campanario de brujas continuará observando y vigilando la ciudad por muchos años más. Por cierto, no crean que he olvidado el Museo del Chocolate, simplemente decidí hacer otro video especialmente para este, para hacerte disfrutar detalladamente de todo lo que descubrí. Al finalizar el video, te dejaré el enlace para que puedas verlo. Y bien, una vez más, te agradezco tu tiempo y atención, invitándote a que te suscribas al canal y le des like. También no dudes en dejarme tu comentario, para saber qué te ha parecido o darme nuevas ideas para futuros videos. Solo así lograremos que nuestra comunidad siga creciendo y descubriendo el viejo continente. Esto es Cristóbal por Europa. Hasta el próximo capítulo.